¡Ajajaja! Hola amigas de Luchadoras y Genias, quiero mandarles un saludo, estoy muy emocionada de salir en televisión. ¿Esto es televisión? No, no es televisión, pero de todas maneras estoy emocionada y quiero decirles que es un grano nombre. Yo soy Shareni, Shareni Orzal, Luchadoras, me invitó a hablar en Genias sobre las titiriteras y sobre mi trabajo como titiritero. Me parece importante que haya más mujeres titiriteras en el medio, porque las voces que están ahí son sobre todo masculinas. Cuando una mujer entra a un equipo de trabajo, me parece que genera un equilibrio y una visión distinta a lo que se tiene. Yo estudié teatro, pero no estaba conforme con el teatro que me habían enseñado a hacer. Y de pronto el mundo de los títeres se descubrió como un lugar en el que el primer requisito es que la pases muy bien, que estés muy cómodo, que te sientas tranquilo, que te sientas seguro. Una de las cosas por las que me encantan los títeres es porque te tienes que eliminar completamente. Tienes que guardar en una cajita el ego del actor de véanme, aquí estoy, esto soy, para regalárselo a alguien más con tu movimiento. Empecé trabajando títeres en teatro, pero ahora hago títeres en televisión. El medio de la televisión está hecho por hombres y que una mujer hable, opine o diga lo que piensa siempre resulta muy confrontador. El peor comentario machista que me han hecho, entrevistamos a un deportista. Después de terminar la entrevista, la entrevista fue muy larga, duró como, yo creo que como 10 minutos o 12 minutos, con el brazo arriba y terminamos y el entrevistado me dijo, ¡Ah! ¡Si eres vieja, cómo aguantas! A la fecha, la mayoría siguen siendo hombres titiriteros, pero las mujeres titiriteras ya somos más. La primera ingenia de la que les quiero platicar es Aide Boet. Aide es una titiritera, constructora, directora, dramaturga. Es la mujer más creativa que conozco. El trabajo que más admiro de ella es su trabajo en teatro. Es un trabajo muy honesto, muy creativo. La exploración de lo que puede ser un titere con ella es infinito. Ha escrito obras de teatro, ha dirigido obras de teatro, es una gran actriz y además es una increíble titiritera. La otra es Mireia Cueto, es la primera titiritera que yo conocí. Es una de las guiñoleras por excelencia en la vida. La época en la que ella habitó, pues era una época dominada por hombres. Me parece un parteaguas para que las mujeres podamos ser quienes hacemos títeres y trabajamos con títeres. Tiene un cuidado estético, de discurso y de manipulación que me pone a mí un estándar muy alto para lograr ser algún día como ella. Hola. Es un gusto estar aquí, ¿eh? Sí, todo está muy bonito. Ya, ¿me dejas hablar? Sí, todo está muy bonito. Títeres, sea cual sea el títere, te permiten ser políticamente incorrecto sin que nadie te castigue ni te regañe ni te diga nada.